Buenas tardes seguidores de Tana por el Mundo. Tana por el Mundo se va a visitar Rota. Vamos a echar la tarde en Rota, a ver cómo están ahí los americanos en Rota. Y nada, hace un levante del carajo, un mal tiempo, pero aún así he decidido no quedarme en mi casa y visitar esa tierra roteña y a ver cómo están las mujeres de Rota. Pues nada, un saludo desde Tana por el Mundo. Chao.